Música Álvaro Viera, Lázaro, está adentro Ha sido llegar aquí y ver la realidad de los hechos y como que hemos unido todas atacadas Al ver el examen ya como que nos hemos relajado todos y muy bien Si lo estudias lo sacas Si sacas bachillerato la EBAU no es tan difícil Es el examen en el que los clásicos nunca fallan Muchos nervios previos satisfacción al comprobar que en realidad no era para tanto 1.233 alumnos se examinan desde hoy de la EBAU en La Rioja De lo que hagan desde esta jornada hasta el viernes dependerá el 40% de su nota de acceso a la universidad ¿Qué tal señoras y señores? Es mucho lo que se juegan Pero el caso es que de cumplirse las estadísticas el 98% de ellos aprobará Otra cosa será que el resultado les baste o no para escoger la carrera que desean Entre las más difíciles en la UER Tradicionalmente en la última década siempre ha imperado enfermería En los últimos dos años ha sido matemáticas con todo el concepto del Big Data Un año más por cierto se han escuchado ya las voces que piden que el examen sea igual en toda España Se lo vamos a contar hoy y también que La Rioja puede seguir sacando pecho en cuestión de donaciones En el último año ha logrado triplicar las de médula ósea y liderar el ranking nacional Hemos alcanzado cifras de donantes que son las mejores de España y España es la mejor del mundo Con cifras de 80,64 donantes por millón de habitantes en el año 2018 Las cifras hablan por sí solas pero desde salud no se conforman Aspiran a mantener el listón alto y que La Rioja se mantenga a la cabeza en donaciones Y por tanto en solidaridad que salva vidas En Logroño aquí lo ven, el nuevo parque sobre el soterramiento está ya prácticamente terminado 27.000 metros cuadrados que la ciudad gana con este gran espacio verde Lo que era una herida en la ciudad se ha convertido en un gran parque Que permite la unión de barrios que se encontraban separados Y con ello se unen personas y se unen logroñeses que viven mucho más cerca Y de una manera mucho más cohesionada Esta mañana la alcaldesa, el consejero de Fomento y el delegado Han visitado las obras en la ladera sobre la cubierta de la nueva estación La entrada de vehículos será por Miguel de Libes y la peatonal por Colón La previsión es que esté lista a finales de año El colegio Compañía de María de Logroño está de aniversario Llevan 130 años educando en la vida y para la vida Los comienzos de la enseñanza fueron de un gran éxito Porque era el primer centro dedicado a la formación de la mujer Cuando yo vine a este colegio llevábamos este uniforme Era negro con tablones Comezó su andadura en 1889 con 220 alumnas Y hoy acoge en sus aulas a más de mil niños y niñas Echamos la vista atrás con varias generaciones de la enseñanza Y recordaremos algunas anécdotas de este centro El primero dedicado a la formación de la mujer En deportes la Unión Deportiva Logroñés retoma los entrenamientos Para preparar el choque de ida del domingo frente al Hércules El extremo blanquirrojo Rubén Martínez analiza al rival Pero dentro de la locura del playoff Recuerda la importancia de disfrutar del bonito momento que viven equipo y afición Disfrutándolo muchísimo porque al final cuesta mucho llegar a poder disputar un playoff Y yo creo que la clave es disfrutarlo Bastante bien la verdad Sí, en plan muy contenta Bueno, yo creo que bastante bien menos Sintaxis que me la he inventado un poco Era bastante difícil la verdad Estás nerviosa sobre todo al principio, los cinco primeros minutos Y luego ya cuando empiezas a hacerlo te tranquilizas Me ha salido muy bien, estoy muy contenta Fernández Caballero, Claudia Son solo una pequeña parte de los 1.235 alumnos Que desde hoy se examinan de la EBAU en La Rioja Aparentemente han cumplido con la primera y principal de las recomendaciones Presentarse a la prueba con la lección bien aprendida No sabemos si también lo han hecho con la segunda Nuevas normas de los nuevos tiempos Por si alguien ha entrado con reloj, ya sabéis que no podéis tener reloj aquí Si es así, llevadlo a las mochilas, los dispositivos electrónicos también Ya sabéis que tienen que estar apagados en las mochilas Prohibido acceder al examen con relojes o teléfonos móviles Requisitos ahora innegociables para evitar que los bachilleros puedan copiar o tener información del exterior La Rioja aborda desde hoy una EBAU que en comunidades como Valencia ya ha dado pie a la polémica Se han recogido más de 2.000 firmas de protesta alegando demasiada dificultad en el examen de matemáticas Desde aquí se niega la mayor y de paso se aprovecha para pedir un único examen para toda España El examen, dentro de los elegidos, que hay 8, surge azarosamente Pues este año ha caído quizás con alguna dificultad adicional, no lo sé Pero seguramente correspondiente a lo que se había dado en bachillerato Sí que creíamos conveniente una prueba única para todo el Estado Esto es algo que ya se viene debatiendo desde hace mucho tiempo De momento en La Rioja todo ha transcurrido con normalidad Veíamos incluso a muchos jóvenes satisfechos con las opciones a las que han tenido que enfrentarse En el primer examen que ha sido, como siempre, lengua y literatura Hoy han dado el pistoletazo de salida, pero la EBAU se va a prolongar para ellos hasta el viernes Álvaro Viera, Álvaro, Lázaro, para adentro Muchos inevitablemente entraban con nervios O sea, hemos llegado todas atacadísimas Ha sido llegar aquí y ver la realidad de los hechos y como que hemos venido todas atacadas Pero a la salida... Ha ido bien, ha ido bien Mejor de lo que esperaba, la verdad Al abrir el examen ya como que nos hemos relajado todos y muy bien Ya me he concentrado y se me han quitado los nervios, así que muy bien Es la situación que se repite en la mayoría año a año La EBAU Antigua Selectividad ha comenzado hoy en La Rioja Salvo dos que finalmente no se han presentado 1.235 alumnos se someten a la prueba de acceso a la universidad De la nota que sean capaces de sacar dependerá en muchos casos su futuro ¿Cuáles son tradicionalmente las notas de corte? Tradicionalmente en la última década siempre ha imperado enfermería En los últimos dos años ha sido matemáticas con todo el concepto del Big Data Primer examen, lengua y literatura entre las opciones, todo un clásico He escogido la opción B ya que me había estudiado Bajinclán y he caído Me he arrepentido de elegir la opción A pero ya no me da tiempo a cambiar y he tenido que tirar para adelante y ya está También he elegido la A, es que los autores eran los dos más o menos igual de fáciles Pero la sintaxis yo creía que iba a ser más fácil la de la A y luego resulta que no Han tocado dos actores que más o menos me lo sabía bien y el texto más o menos ha sido bastante fácil La mayoría ya lo ven corroborando eso que se dice siempre de la prueba Ha sido un examen fácil, al final es como durante todo el año Si lo estudias lo sacas Si sacas bachillerato la EBAU no es tan difícil Fácil comprobarlo a toro pasado, claro está La Rioja se encuentra a la cabeza de España en donaciones El año pasado se alcanzó la tasa más alta de su historia con 80 donantes por millón de habitantes Este año se lo hemos contado, las donaciones de Médula Osea se han triplicado con un registro de 148 nuevos donantes En La Rioja podemos presumir de tener las mejores cifras de donaciones superando con creces la media del país Hemos alcanzado cifras de donantes que son las mejores de España y España es la mejor del mundo Con cifras de 80,64 donantes por millón de habitantes en el año 2018 Es un día para agradecer a los donantes y a los profesionales que hacen posible esta tasa de donaciones Pero hay que recordar que es importante seguir manteniendo las cifras para continuar salvando vidas Hemos reducido las listas de espera a nivel nacional, seguimos trabajando para que eso siga siendo así Pero sigue siendo una realidad, se necesita mantener esta tasa de donación Necesitamos seguir trabajando y un día como hoy es un día para dar las gracias a todos aquellos Que hacen posible que la realidad del modelo español de donación y trasplante sea ejemplar Javier es un ejemplo de ello, lleva 21 años trasplantado de riñón Y su vida ha dado un cambio radical, mejorando con creces su calidad de vida De estar atado a una máquina tres días a la semana durante cuatro horas que prácticamente estás encarcelado Como nos llamamos algunos de los compañeros, pues lógicamente nos cambia la calidad de vida completamente Durante todo el día, todo el que quiera puede hacerse donante de órganos Acercándose a esta mesa informativa en el hall del hospital San Pedro Recuerden que donar órganos es regalar vida Y les hablamos ahora de otro tipo de donaciones Las que la Fundación La Caixa ha destinado a proyectos sociales con sede aquí en La Rioja El último año y cuya cuantía extiende a 150.000 euros Su dirección territorial ha hecho balance en este acto ante 120 empleados, clientes y entidades sociales Con las que trabaja de ese esfuerzo que realiza para sacar adelante iniciativas de gran calado social A escala nacional, Fundación La Caixa destinó el año pasado a fines sociales más de 43 millones de euros Nos detenemos ahora en Logroño para contarles que el nuevo parque sobre el soterramiento está ya casi terminado Un gran espacio verde de 27.000 metros cuadrados que se une a los 35.000 ya existentes Las plantaciones ya se han realizado y únicamente falta completar el lago En cuanto a la estación, la previsión es que esté lista a finales de año Logroño ha ganado 27.000 metros cuadrados en la zona del soterramiento con este nuevo parque Está prácticamente terminado Con la siembra y las plantaciones realizadas, ya falta únicamente de completar el lago Hoy la alcaldesa, el consejero de Fomento y el delegado del gobierno han visitado la zona Certificando la buena marcha de los trabajos Las obras van a buen ritmo, según lo que está previsto con las últimas planificaciones de la obra Lo que era una herida en la ciudad se ha convertido en un gran parque Que permite la unión de barrios que se encontraban separados Y con ello se unen personas y se unen logroñeses que viven mucho más cerca Y de una manera mucho más cohesionada Es la mayor transformación que ha experimentado la ciudad en décadas Y marcará también un antes y un después en las infraestructuras A la estación del tren a finales de año se sumará la de autobuses Tendrá su entrada por Miguel de Libes y la salida hacia Avenida de Colón Con una transformación que irá experimentando la ciudad con total normalidad en los próximos meses 13 millones y medio de euros para una actuación emblemática Fruto de la colaboración entre las tres administraciones Y que llega hasta el nudo de Vara de Rey en plenas obras Debido a las obras del nudo de Vara de Rey Hoy la Junta Local, la última de la legislatura Ha aprobado la reorganización del servicio de transporte público de autobús En menos de un mes, el 1 de julio, veremos desaparecer el túnel de Duques de Nájera Tal cual es ahora Eso va a conllevar modificaciones hasta pasado el verano del año que viene Las líneas 1 y 3, es decir, las del Ardero y Villa Mediana Cambiarán sus recorridos También lo harán los búhos 2 y 3 Los desvíos que están previstos por las calles adyacentes que se han preparado Miguel, la nueva calle Hermano Sircio Y otro tipo de rutas alternativas Es lo que hay Pero evidentemente, a partir del día 1 de julio Dentro de apenas un mes El túnel se derrumba por completo Y no se podrá cruzar por ahí Como habrán podido comprobar a lo largo de todo el día de hoy Las temperaturas se han desplomado en La Rioja Hemos pasado de los 30 grados de ayer a apenas 15 en esta jornada Un descenso de los termómetros Al que además, curiosamente, se ha sumado la presencia de la lluvia Una lluvia que en Valdezcaray era nieve esta mañana Una imagen poco habitual a pocos días de comenzar el verano Sin embargo, parece que se trata de un fenómeno muy pasajero Ya que mañana volveremos a ver cómo suben las temperaturas Dacia Duster Dacia Duster, solo este mes, desde 10.420 euros Ven a tu concesionario y descúbrelo La Unión Deportiva Logroñés prepara el choque de ida de la segunda ronda de Playoff El equipo disfrutó el martes de la jornada de descanso Y esta mañana ha vuelto a la carga Lo ha hecho con todos sus efectivos Incluido Marcos André, que parece que progresa adecuadamente Y que podría estar listo para el domingo Precisamente es el domingo, a las 7 menos cuarto de la tarde Cuando se medirán al Hércules en el Rico Pérez La vuelta se decidirá en las gaunas Y por ello es muy importante marcar a domicilio El atacante blanquirrojo Rubén Martínez lo conoce bien Sí que es cierto que hicimos una primera parte En la que concedimos demasiado Que normalmente no concedemos Y aprender de ello y que no vuelva a suceder Aprender de los errores y rápido Es lo que toca Por eso el susto del domingo ya está olvidado Y ahora solo queda pensar en el próximo rival Bueno, sabemos que el Hércules va a ser un rival complicado Que ellos tienen grandes jugadores de la categoría Los conozco bien porque he visto bastantes partidos de ellos este año Y será un rival duro y difícil como van a ser todos Así ve Rubén Martínez al Hércules Un rival que cuenta con varios jugadores Que ya saben lo que es ascender al fútbol profesional El plan es el mismo que el de la ida ante el Badajoz Marcar a domicilio, hacer daño en el Rico Pérez Es vital porque saben que en las gaunas no les va a faltar empuje Muy felices de que se haya enganchado la gente de Logroño La gente de La Rioja Ellos demostraron que quieren volver a vivir el fútbol profesional aquí en Logroño Y yo estoy convencido que eso fue lo que nos hizo en la segunda parte salir a por todas Y conseguir el gol de penalti que nos daba el pase Y aunque todavía queda mucho, a veces es inevitable pensar en las consecuencias de que esta aventura salga bien Por fin Logroño se lo merece y que vuelva al fútbol profesional Y para los aficionados que se animen a desplazarse hasta Alicante El club dispondrá de 500 entradas al precio de 20 euros Según ha informado la entidad riojana, en Alicante no habrá venta para seguidores visitantes A no ser que esas 500 localidades no se vendan en Logroño Una vez más el club organizará un viaje, aunque el autobús solo dispone de 55 plazas Y el aro que ya es equipo de segunda B tiene un intenso verano por delante Porque toca formar un equipo competitivo para luchar por la permanencia De momento, el presidente Jesús Otero confirmó en minuto 90 y tantos la continuidad del míster Aitor Calle Estos chavales han conseguido lo que no se ha conseguido nunca Porque la única vez que estuvo el aro fue por impagos de Logroñés Descendieron a Logroñés y ascendió el aro, que además lo ascendieron a falta de una semana de empezar la competición Por eso a mitad de la liga ya estaban descendidos casi el aro Y es que hemos hecho historia, porque es que nunca había pasado esto Pero eso fue ya hace 14 años y con el objetivo de evitar que la historia se repita Ya está en marcha el plan para idear un proyecto competitivo que defienda la categoría Yo creo que el objetivo es una vez la permanencia, no puede ser otro Sinceramente creo que es la permanencia Ahora tener dos o tres días un poquito de relax Desconectar un poquito de todo y ya a partir de jueves y viernes empezar a trabajar ya en la próxima temporada Posibles fichajes, posibles descartes Buscar también patrocinadores, que es algo fundamental para la sustancia en segunda B La mayoría de jugadores termina en contrato este año Aunque una cosa es segura Aitor Calle continúa el año que viene Y sin la figura de director deportivo El entrenador será la pieza fundamental en la confección del nuevo aro Mi idea como presidente y la del míster, más o menos coincidimos No es volverse locos O sea, tenemos yo creo una base Igual hay que hacer un fichaje con otro, evidentemente tienes que hacer para que subas una categoría Pero no deshacer el equipo, o sea, no quitar a 15 jugadores y fichar a 15, ni mucho menos O sea, tenemos una base, trabajar con prudencia Mirar lo que realmente nos hace falta Igual nos hace falta gol o algo en centro del campo o algo en defensa Pero bueno, eso ya también es más trabajo del míster Yo le voy a decir, tú tienes esto Tú te lo gastas Lleva 130 años educando en la vida y para la vida El Colegio Compañía de María La Enseñanza fue el primero dedicado a la formación de la mujer en Logroño Comenzó su andadura en 1889 con 220 alumnas y hoy acoge en sus aulas a mil niños y niñas Repasamos en su aniversario la historia de este centro que nunca ha dejado de innovar En 1889 la Compañía de María abría las puertas del Colegio La Enseñanza en Logroño Lo hacía con 220 niñas Los comienzos de la enseñanza fueron de un gran éxito porque era el primer centro dedicado a la formación de la mujer La idea era que la escuela fuese escuela de ciencia y de virtud Su precursora fue una joven de Manjerrés, Teodoro Aureta, que falleció antes de haber materializado su sueño De aquellos primeros años poco más se sabe, porque un incendio asoló el centro Se quemó en 1936 a Gapito del Valle, se le confió la construcción y lo entregó a la Compañía de María en el cual estamos ahora, este pabellón, en 1942 La historia de La Enseñanza es la de muchas generaciones La de Araceli Llevaba el uniforme azul marino de entonces con una gorrita de plato con un lazo zapatero arriba El velo blanco en los días importantes Y después volví a los 19 años para ser profesora del colegio Llegué a ser hasta directora de infantil y primaria y feliz La de su hija Eva con la implantación de la coeducación Siempre en mayoría las chicas ese año, porque fue el primero, pero bueno, nosotras muy bien Y por supuesto como madre he vuelto a apostar por el colegio y mis dos hijos vienen al colegio Y la de Iván y Carmen, dos de los mil alumnos actuales Me parece que todas las épocas han sido bonitas y siguen siendo Yo ahora que tengo muchos años, todavía estoy un rato por las tardes en la portería Y bueno, no solamente me da vida, sino que veo otra manera de vivir y me gusta 130 años educando en la vida y para la vida Ayer y hoy, pioneras de la enseñanza Así completamos el repaso de la actualidad riojana en este miércoles 5 de junio Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR Gracias por ver el video